La gente tuvo que subir a los techos de los lugares donde vivían porque las fuertes inundaciones continuaron inundando partes de Kenia, obligando a miles de familias a dejar atrás sus hogares inundados y buscar refugio mientras persiste la lluvia. Las inundaciones causaron daños y desplazamientos generalizados y según la Cruz Roja, hasta ahora más de 11 mil hogares han sido afectados. Las autoridades están luchando para brindar socorro y asistencia a los afectados. En la ciudad capital, Nairobi, los residentes pasaron tratando de rescatar pertenencias. El departamento meteorológico advirtió que habrá fuertes lluvias durante la próxima semana y pidió a quienes viven en áreas propensas a inundación trasladarse a terrenos más altos. Las inundaciones, lo peor de todo, ocurrieron inmediatamente después de meses de sequía que habían dejado a millones de personas en todo el país sufriendo una hambruna aguda.